Docente de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación obtuvo el segundo lugar del premio Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE 2018. Diego trabaja en una escuela rural y obtuvo este galardón internacional al integrar a los estudiantes con problemas de aprendizaje, discapacidad y con rezago educativo. Yo obtuve en la categoría número uno el segundo lugar. ¿Quién fue electo ganador? Fue Bolivia, que fue el país ganador. El segundo lugar obtenido es a nivel Iberoamérica y el Caribe, gracias a su proyecto Diseño de Estrategias Educativas No Digitales denominado Ciudad Lúdica. Realmente el proyecto fue algo que nació de unas circunstancias. Por lo general nosotros realizamos entrevistas a los niños antes de empezar a trabajar con ellos y ellos nos expresan sus necesidades y sus inquietudes. Y ellos veían en las aulas regulares como ese claustro tradicionalista, que estaban aburridos, que ya no querían acudir a la escuela porque se les parecía algo muy monótono las actividades que realizaban sus maestros, de que dictaban las clases, que había que transcribir, que había que abrir el libro, que hacer planas. Logró el segundo lugar de 715 proyectos, donde participaron docentes de Brasil, España, Colombia, Belice y Ecuador. Con sus compañeros trabajó a través de juegos en Ciudad Lúdica con aula hospitalaria, médico por un día, urgencias y primeros auxilios. Todos los conocimientos formales empezamos a abordar los sistemas del cuerpo, ya saben, el sistema músculo-esquelético, el sistema nervioso central, el sistema óseo y entre todos los demás. Pero veíamos que de alguna u otra forma la estrategia como que estaba disminuyendo su impacto, entonces estábamos ya casi cayendo en el tradicionalismo. Nosotros no sabemos el día de mañana si alguno de estos niños que recibieron estas clases pues van a ser los futuros médicos de esa localidad. Siempre contó con el respaldo de la dirigencia estatal de la sección 40 del CENTE y asegura que continuará participando en los concursos nacionales e internacionales para demostrar que los proyectos de Chiapas pueden mejorar la calidad educativa. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.